cómo poder calibrar la pantalla de nuestro dispositivo Android de una manera muy fácil y sencilla. Para este procedimiento lo único que necesitaremos será una aplicación, la cual les estaré dejando en la descripción de este video para que la podamos ir a descargar e instalar. Una vez instalada la vamos a abrir, al abrirla nos mostrará algo como lo siguiente. Como podemos ver nos explica cómo funciona la aplicación de una manera muy detallada, así que a continuación le daremos en el pequeño botón que dice ¿De acuerdo? Y bien, vamos a iniciar a realizar el proceso de calibración. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a presionar este pequeño botón que dice comenzar y acá la aplicación nos da algunas instrucciones. En este caso le vamos a dar en el botón que dice ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a darle un pequeño toque aquí en este como botón verde que tenemos por acá, le vamos a dar un toque muy rápido y quitamos el dedo, es un toque muy rápido y sencillo. Y esperamos que termine el primer procedimiento. Luego vamos a hacer lo mismo en el siguiente recuadro verde que tenemos por acá. Haremos lo mismo en el siguiente cuadro verde que está del lado inferior izquierdo. Y para finalizar lo siguiente sería el lado inferior derecho. Y listo. Nosotros iremos presionando donde el cuadro se vaya poniendo de color verde y donde nos aparezca esta pequeña palabra que dice Tab. Tendremos que hacer esto un total de tres veces en cada uno de los recuadros para finalizar este proceso de calibración. Una vez terminado nos aparecerá lo siguiente. Esperamos que termine este pequeño procedimiento. Y listo. Acá nos aparecerá que ha terminado el proceso de calibración. Quiere decir que de momento hemos obtenido una velocidad de respuesta de la pantalla mucho más rápida. Aquí nos indica también qué significa el procedimiento que acabamos de realizar. La pantalla va a responder más rápido al tacto, de una mejor manera. Y también muchos más beneficios que nos ayudará en nuestra pantalla, especialmente al momento de jugar, ya que a veces utilizamos los dos dedos en la pantalla y pues esto hará que tenga mucha más velocidad la respuesta de la pantalla y sobre todo que podamos jugar de mejor manera. Así que, bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una vez terminado esto, hemos terminado el proceso de calibración. Este proceso es recomendable realizarlo cada dos semanas si nosotros no utilizamos mucho el teléfono con respecto a juegos u otras aplicaciones. Y si en caso nosotros utilizamos juegos y muchas más aplicaciones, pues lo recomendable sería una vez cada semana. De esta manera podemos asegurar que nuestro táctil de nuestro teléfono esté en óptimas condiciones para que podamos utilizarlo y jugar de una muy buena manera. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.